Yo cruzando aquí en Washington, yo espero llegar allá, al otro lado, sin caerme allá abajo, porque esto está un poquito alto, pero de todas maneras, ya estoy aprendiendo. A Dios le bendiga a todos los mexicanos, a todos mis colegas, en todos los países que están, cuídeles mucho, y está ahí detrás de la cámara el hermano Conan, que me está retratando ahí para ponerlo en Facebook. Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga Pastor Carrasquillo, realmente es una proeza, porque realmente ese puente se mueve bastante, y hay una altura un poquito considerable. Entonces, una caída ya, realmente romperse alguna pierna, y gracias a Dios ya le ha cogido el tino.